Con mi plumita de wax, relax, estilo fino con un poco de maldad Voy a morir donde debo, ignoremos el que dirán En corto el tiempo se va, una demo echando Dale si se acaba, pido más, pido más Soy del cuadro del terror, estoy acostumbrado a controlar, a controlar Gucci, Prada y Ferragamo, siempre al dergazo, mi cuadro malandro Somos de acá estamos y no andamos jugando El cuadro del terror patrocinado por los mandos La del güero Simón, carnalito te extraño El doble M pendiente ando a cargo Bajo la orden de aquel patrón del mal Línea pa'l güero hasta la federal, puro wax Extracto de la weed, las morritas bien a calas Atraigo con el creep, aquí andamos en los antros Y controlamos bien machín, pura escuela de aquel hombre Que no voy a decir, me detengo y respiro Y que siga la parranda con el René y el Juan Que destapen la champaña, no hay una parte Donde no la zumbemos al bergazo Aquel vato es cementado Lemus Por allá ando una sombra, ponte buzo Una letra lo distingue, así es como se puso Con los del cuadro al cien, como el señor dispuso Chavalo respetado, con un talento bien bruto Ando al cien, como se debe Aquí hay poder, hay dinero y mujeres Y controlamos, porque se puede Una falla con el cuadro y te mueres Con mi plumita de wax, relax Estilo fino con un poco de maldad No hay amor y donde debo Ignoremos el que dirán En corto el tiempo se va Una de no echando Dale si se acaba, pido más Pido más Soy del cuadro del terror Estoy acostumbrado a controlar A controlar Ahí miran al René con su gente haciendo bola En Hectaria y en Laredo patrullando en la Tacoma Se van pa' Monterrey y al Chile hasta allá controlan Todos visten caro, bien caro como la soda El Juan, listo pa' aganchar Fendi y Luis Vuitton, pura Gucci man Por fuera tipo fresa, más no se llen por ahí Este vato es otro pedo cuando sale a su bar Simona que anda el Pepe de la bandera Lemus, te sonará mi nombre pero no nos conocemos Un tiempo no se pudo pero hoy me sobran las ganas Yo les meto mis goles, los altos mandos me respaldan De wax es el humo pa' que leve Entre los grupos retumba la banda que suene En puro VIP se topan al doble M Al de la gana nadie lo saca pero aquí viene entre ustedes Pura champaña, lujos bien finos Son otro pedo, es un cuadro con estilo De reputación poderosa El cuadro del terror, ahí está la línea Así copia, el Pepe sobre la idea De su tío tiene escuela Nunca bajó bandera, mi tío Samy la muela Pura zumbadera, pues tenemos el poder Haciendo presencia, Andel Juan y el René De wax, relax, estilo fino con un poco de maldad Voy a morir donde debo, ignoremos el que dirán En corto el tiempo se va, una demo echando Dale si se acaba pido más, pido más Soy del cuadro del terror, estoy acostumbrado a controlar Oye, 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 oye Si, jejeje Ya, el Macabélico El Comando Ese pinche Comando El cuadro del terror Y un beso Pa' las catedrales Un saludo De parte del WM Pa'l Armando Pa'l Jera Pa'l Benja Pa'l Oscar Y de parte del René Pa'l Damián Pa'l Miguel Pa'l Ever Pa'l Tobar Pa'l Madari De parte del Pepe Pa' tu barrio Colima Dancrifuego De parte del Juan Pa' tu carnal el Josué Oye Este es el cuadro del terror Y así quiero Je, je, je Yo andé, güero 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 Y papá Güero Y pa' siempre Y ahora, güero Y ahora, güero Y ahora, güero Gracias.